¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo te estás? ¡Que vengo, que vengo con sus cosas! ¡Evacilando! ¡Annadio para el campo! ¡Ah! ¡Bien relajamos! ¡Con el estilo directo, nosotros los cubanos! ¡Oye! ¿Cómo lo podemos ir todo? ¿Con el estilo directo, nosotros los cubanos? ¡Cana valera! ¡Pamila con ella con mi sombra! ¡Cana valera! ¡Pamila con ella con mi sombra! ¡Rengan por el fuego! ¡Hola! ¡Hola!